Pues nos conocimos a través de un amigo en común. Una tarde yo bajaba a jugar al volei a la playa con mis amigos y ella, que era amiga de un amigo mío, pues estaba allí. Y nada, y simplemente fue un poco un hola general para jugar al volei y luego ya por la noche. En una discoteca que hay aquí muy cerquita, el así. Y bien, ahí empezamos a charrar, a charrar, a charrar y pues hasta hoy casi. Tenemos un verano ahí los dos juntos y al verano siguiente nos reencontramos y ya desde entonces. Bueno, cualquier persona que le preguntes por Raúl te va a decir que es la mejor persona que conoce. Ella es increíble porque tiene una capacidad para llegar a todo, es una profesora espectacular, todos sus amigos la quieren, se hace de querer. Es un chico súper dulce, súper amable, súper atento y siempre tiene una sonrisa para ti. Y después de nueve años es lo que a mí me ha demostrado, la verdad. Tiene que mejorar en su confianza, porque tiene poca confianza en sí mismo, pero no se da cuenta que ella desplende luz. Tras de cada paso que voy dando tú, manejas mis sentidos con ese judo. Jamás pensé que esto fuera bueno, tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía. Raúl, ya sabes que para mí lo eres todo. Hemos pasado por todos los momentos bonitos y menos bonitos de nuestra vida juntos. Que sigamos siendo un equipo siempre, porque al final lo mejor que tenemos nosotros es que somos un equipo. Al final, nunca queremos imponer los gustos de uno ni el otro, al final siempre llegamos a un acuerdo. Y espero que siga siendo así y que esto en realidad no va a cambiar nada y que esta aventura no ha hecho más que empezar y que te quiero muchísimo. Que toda la vida nos espera alegría y felicidad y formar una familia, así todo va bien. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Muchas gracias a todos por venir, nos ha encantado poder compartir este día con vosotros y nada, a disfrutar de lo que queda del día. Así que nada, ahora ya llega el momento que estáis esperando. Dejar las chaquetas o lo que llevéis en la silla, todo el mundo a la barra y vamos a bailar y a hidratarse. Que está todo pagado. ¡Hala, va! Un besito. Un besito.